¿Alguna vez viste algo parecido a lo que yo vi? Árboles negros eran de carbón con flores de rubí o algo así. En la madrugada agua coral adormece y vibra sin sonar. Cada vez que veo algo tuyo tiemblo, algo como tu nombre escrito en cualquier parte. ¿Qué forma tendré cuando te vea? ¿En qué me convertiré cuando te vea? ¿Qué forma tendré cuando te vea? A nadie asusta ya el cielo que truena, roja y relame el cielo que queda. El suelo que queda, el suelo que queda. El suelo que queda.